Música Al sonoro rubir del cañón Y retiende en su centro la tierra Al sonoro rubir del cañón Niño patria, tus bienes de oliva De la paz, de la paz, del divino Que en el cielo su eterno destino Por el lleno de Dios se escribió Hacia osar un extraño enemigo Profanar con sus plantas su suelo En su patria querida del cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Medicanos al grito de guerra El acero a pesar del brinón Y retiende en su centro la tierra Al sonoro rubir del cañón Y retiende en su centro la tierra Al sonoro rubir del cañón Un saludo en cada uno de los talentos Y re ¡Gracias!